Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy SnyderKalix y bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a hacer un tutorial. ¿Tutorial? Bueno, tutorial. Vi un video donde se sacan los puntos negros con pegamento. Así que vamos a probar. Nada perdemos sin probar. Vamos a ver si funciona. ¿Sí, no? ¿Sí, sí? Para esto lo que ocupamos es pegamento. Para abrir los poros, vi que tenemos que echarnos aguita en la cara. ¡Ojo! Lo que leí es que hay personas que pueden ser alérgicas o cosas así, así que si usted es alérgico no lo haga. ¿Ok? Gracias. Vamos a lavarnos nuestra hermosa cara, bello y hermoso. ¡Ay, juega! Bueno, ya me abrí los poros. Yo creo que tengo que secarme porque no me puedo echar eso así. Yo creo. Yo no sé. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Cada quien hace el tutorial como quiere. Ahora llegó el momento feliz. Echamos este pegamento marca para casa en nuestro bello rostro. ¡Uy, juega! Ya estoy dando vergueo. Bueno, comenzamos aplicándonos esto en nuestra nariz. ¡Jue p***! Lo mataron. Bueno, sigamos. No sé cuánta cantidad, pero ya me echaron todo el pegamento. Tus videos dan diarrea por un día que lo que sea. No tiene talento. Tu único talento. Bueno, como pueden ver, me estoy aplicando esto en mi nariz. En mi nariz. Creo que me estoy echando demasiado, demasiado pegamento. ¡Jue mama! Díganme, ¿sí o no? ¿Verdad que parece como las orejas del elefante? Para esperar que se nos seque nuestra mascarilla carísima, por cierto. Vamos a bailar. Esto no se seca hoy. Para los nuevos suscriptores que están llegando por primera vez a mi canal, les quiero avisar en el video anterior, dije que al llegar a los mil suscriptores, me voy a pintar el cabello del color que ustedes elijan. Le estoy cantando a la pared. Bueno, y esto ya se cosió. Esto creo que ya está listo. Esto ya está duro. Y es momento de quitarme, o sea, literal. Cuando, durante, estuve esperando que se me secara, se me regaba toda la cara. Porque me eché demasiado. Y pues, la cámara se me descargó. Tuve que ponerla a cargarme. Senté a, o sea, a revisar mis redes. Y son las 11 y 58. Casi, casi las 12 de la madrugada. Y estoy grabando esto. Tarda demasiado, aproximadamente unos 20, 25 minutos o más. Quiero que lo intenten. Depende si funciona. Lo intentan. Y ya saben, si son alérgicos al pegamento, pueda que esto sea un poco difícil. Me cayó un perro. Mensaje. Gracias, Johanna. Jo, un rayo. Bueno, voy a estar con mi celular así porque quiero verme cuando me quite esto. Esto hace que comencemos a ver si esto funciona. En verdad no duele. Hasta ahorita. Siento como cosquillitas. Ay, qué cosquillitas. No duele. No duele. La verdad no duele. Pero sí siento. Voy a subir el brillo de esta mierda. Se tomó una foto. Se tomó otra foto. Se tomó otra foto. Vamos a ver. No tengo... Aquí tengo que agarrar esto para ver si... Ay, aquí sí está doliendo. Vamos a ver si esto funciona. A ver si esto funciona. Sí. Me quitó puntos negros, en verdad. En verdad me quitó puntos negros. No sé si vayan a alcanzar a ver. Pero me quitó puntos negros. En verdad me quitó puntos negros. Tengo que limpiarme bien la cara. La verdad se las recomiendo. Pero que se echen más pegamento. Y ojo, 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 ojo con esto. Prueben primero si no son alérgicos. Así que esto sí funcionó. Bueno y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Un videíto diferente en mi canal. Un video diferente. Un tutorial. Creo que es un tutorial. Espero les haya gustado. Se suscriban, le den like. Y nos vemos hasta la próxima. Tal vez dentro de un mes o de dos. Pues nunca. Pero nunca se sabe. Así que bye.